Música Bienvenido a Mundo de Cati Bienvenidos a Mundo de Cati Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegro un montón Mirad el look que llevo hoy, chicas Llevo una sombrita por aquí clarita La raya azul Luego llevo la raya azul también por debajo Un poquito Llevo polvos de sol, mirad que bonito se queda Me lo he puesto por toda la cara Y también me lo he puesto como colorete Y un pintalabios rosa Como fusia Se queda precioso Bueno, ya os pondré abajo en comentarios que os ha parecido el look Mirad el pelo Mirad que bonito lo llevo Ya me está cogiendo el color Lo llevo color avellana Mirad, pero quiero poner de este color Todo el pelo, mirad que bonito Bueno, chicas, ya me ponéis abajo en comentarios Que os ha parecido el look Bueno, y vamos a empezar Pues vamos a hacer hoy un pan de calatrava diferente Al que hice una vez en el canal Que ya tengo uno en el canal Mirad, hoy lo vamos a hacer con magdalenas Va a ser diferente Entonces, mirad, lleva Magdalenas Lleva Azúcar Lleva Chicas 12 huevos 12, va a salir grande Y tengo 12 El azúcar ya lo he dicho Un litro de leche Luego lleva vainilla Lleva ramas de canela Lleva ramas de canela Chicas 3 ramas de canela Llevas con la leche Esto también canela molida Si queremos ponerle Lleva un poquito de más moscada Y lleva, chicas, la nata líquida O esto lo podéis sustituir Por leche evaporada Pero yo es que está tarde el domingo Y vamos Me han recorrido todas las tiendas Y nada más que estaba abierta Una de los chinos Y pude comprar este Bueno, entonces vamos a empezar Lo primero de todo Y también Una máquina de estas Para poder batir Los huevos Bueno, pues vamos a empezar Lo primero de todo Vamos a ponerle en un cazo Un cazo de estos grandes Ponemos el otro del leche Lo vamos a poner a calentar Chicas Con las 3 ramitas de canela Lo vamos a poner a calentar Aquí Con las 3 ramitas de canela Tenemos el caramelo Aquí quiero, chicas Para luego ponerlo Al molde Y también tenemos Que vamos a utilizar Este molde, chicas Y va a ir al horno Al baño marido Ya tengo la llanda En el horno preparada Con agua A 180 Que se vaya calentando Para luego ponerlo Al baño marido Y entonces ponemos Las 3 ramitas de canela 1 2 Y 3 Podéis ponerle también Cascaditas de limón Si queréis Pero yo no lo voy a poner Y le voy a meter caña Esperadse que es que tengo El gas cerrado De la botella Chicas Tengo ya Bueno, pues le Le metemos caña A la leche Que se vaya calentando Le vamos a poner también Chicas, ya sabéis Que a todos los postres Yo le pongo una pizca de sal ¿Eh? Le ponemos una pizca de sal Aquí a la leche Y vamos a remover Un poquito Y la vamos a dejar infusionar Ya sabéis Que la leche Hasta que no esté fría Nunca se le va a poder poner A los huevos ¿Eh? Entonces vamos a preparar esto Y cuando la Luego la dejaremos Nos esperaremos Un poquito Que enfríe Y para ponérsela A los huevos ¿Eh? Bueno, le vamos a poner También un poquito De De nueve moscada De esta Nada, muy poquito Chicas Sí Un poquito Para darle un poco de aroma Y la vamos a dejar Que infusione Que empiece a servir En el momento Que le voy a subir Un poco el fuego Que ya vaya Cogiendo Todos los sabores Mientras tanto Vamos a En este bol Vamos a batir Los doce huevos Uno Y hagan cuidado Chicas Que a los huevos No les caiga nada ¿Eh? Porque antes He ido a comprarlos Y ya me he cargado Eso Tres Dos Tres Uy Este que se me ha roto Tres Cuatro He ido a por los huevos Antes se me han caído Chicas Al suelo Cinco Aquí van seis Mirad Otro más Es que se me han caído El suelo Antes Y tengo que Enlazarlos Chicas Bueno Vamos a seguir A ver Un poquito De nosotros Un poco de más grandes Vamos a limpiar Un poco Aquí Vamos a limpiar Muy bien Bueno Pues si cae Alguna cosita Dentro del huevo Pues ya sabemos Chicas Lo quitamos Así con un tenedor No pasa absolutamente nada ¿Eh? Bueno Aquí van cinco Hemos dicho que son doce Estos son mejores Son ahora cinco O seis Siete Ocho 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 Nueve Die Onze Chicos Va a salir Un súper Cuántica La traba No se mueve Si Si me cae Y dos Bien Ahora lo vamos a batir Bien Vamos a guardar Estos juegos Que no han quedado Dos Solamente Interes Teoríficos Chicas Vamos a batir Los huevos El azúcar Se lo vamos a poner Al gusto Vamos a batir Ya se va calentando La leche Que no se va a funcionar Y no se va a funcionar Le vamos a poner chica la nata o leche evaporada, lo que vosotros os venga mejor. Yo es que no he encontrado leche evaporada hasta tarde. Se hace con leche evaporada, pero con nata también si queréis. Yo es que no he encontrado leche evaporada. Entonces le vamos a poner un poquito solo. Con eso le vamos a poner todo, así. Porque el cartón es pequeñito. Le vamos a poner el azúcar, la vainilla. Uy, ahora no sabe. Que la puse aquí en el plazo. Un poquito de vainilla. Que le da un buen sabor. La vainilla. Y volvemos a batir. Y luego pondremos el azúcar. Chica que bien huele. Pues chicas, la azúcar la podéis poner al gusto. Yo le voy a poner un vaso y medio de azúcar. No voy a quedar sin azúcar, pero bueno. A esta cantidad de huevos. Vaso. Y medio más o menos, así. De aquí. Lo vamos a poner. Uy. Lo volvemos a meter todo bien. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Lo voy a poner al Software. Bueno pues una vez que lo tengamos todo así bien batido, yo siempre cojo chicas en la muchara para moverlo así, para moverlo bien, a ver si os ha quedado bien la fruta, bueno perfecto, ahora ponemos chicas las magdalenas, son cuatro eh, ponemos, si os recito los partimos y las ponemos aquí que empapen aquí el huevo, la leche y todo así, son cuatro. Estas son magdalenas valencianas, si, pero podéis comprar magdalenas normales. Chicas, así si tenéis un día que hacer un poste porque es el cumpleaños de vuestro hijo, de vuestro maravilloso, o de alguien, ya sabéis como se hace, un pan de cagatrava. Este postre se lo debo a una vecina mía que se llama Alejandra, que me ha dado la receta ¿eh? Chicas, esta receta no es mía, es de mi vecino que me ha dado la receta, ¿eh? ¡Uh! Mira, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No pasa nada. Ahora mezclamos un poco, ¿no ves? Ya está infusionando, mirad, que bien huele a canela, con las ramitas de canela, pues en el momento que ha subido, mirad, se me ha salido el vino, ya lo tenemos aquí. Ahora hay que esperar, chicas, que se enfríen, para luego introducirla aquí con todo esto, ¿eh? Pues aquí ya tenemos todo esto. Muchas gracias, Alejandra, por haberme dado la receta, y también me dio la receta de, de un bizcocho de Guasaba, si queréis que no lo haga, me ponéis abajo en comentarios, y yo no lo hago, ¿eh? Que mirad, hoy he hecho uno, si queréis que no lo haga, me lo decís y otro día, no lo hago, mirad, qué bizcocho me ha salido, ¿eh? Lleva coco y también se le pone Guasaba, pero es que la Guasaba no estaba cerrada el otro día, a mi vecina me la iba a comprar, para ponérselo por abajo, pero no, no había. Mirad, este de un bizcocho que he hecho hoy, ¿eh? Que me lo he subido a casa de mi hermana para tomar café, mirad lo que ha sobrado, ¿eh? Y está buenísimo, chicas, si queréis que lo lo haga, este es, este post es de mi vecina también, que me ha dado la receta ella. Bueno, pues si queréis que lo lo haga, lo suba a Youtube, se lo decís, y yo lo subo encantada otro día, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a dejar que se enfie la leche, recojo todo esto un poco porque se me ha derramado un poco, mirad, ya tengo aquí todo preparado en el bol, ¿eh? Esperamos que se enfie la leche y ya os enseño para meterlo en el horno, ¿eh? Bueno, mirad, ya tenemos el molde con el caramelo líquido preparado, y ya tenemos aquí la leche que ha enfriado un poco y vamos a proceder a colarla aquí. Vamos a coger un colador, chicas, y vamos a colarla aquí. Está todavía un poquitín caliente, ¿eh? Quitamos las tres ranitas de canela en el colador y las botamos a la basura. Y dejamos aquí lo cansado. Y ahí ya tenemos ya esta templadita, chicas, pues ya la podemos poner aquí con todos los ingredientes. Ahora la vertemos aquí, poco a poco, y vamos a ver si me cabe a mí todo esto en el horno. Porque si no, pues lo hago dos. Si no puedo hacer uno solo, lo voy a tener que hacer dos veces, chicas. Bueno, pues entonces ya, cuando ya lo tenemos aquí todo, mirad, como sale, ¿eh? Con los doce huevos. Vamos a verter aquí el molde. Si cabe, chicas, cabe justo, chicas. Abriremos el horno y lo vamos a dejar hasta que se haga. Eso ya depende, chicas, de cada horno, ¿eh? Cada horno que quita el leito que llega aquí de la canela. Eso ya, chicas, ya dependerá del horno de cada uno, ¿eh? Este se me hará antes o se me hará en una hora, no lo sé. A lo mejor en cuarenta minutos lo tengo. Bueno, pues lo vamos a meter al baño marido. Cuarenta minutos. Uy, chicas, se me está saliendo por abajo. Perdón, ¿eh? Oye, tenés que cambiar desde la puente. Sí, sí, se me está saliendo. Es que este molde no es para hacer... para hacer el pan de calatrava, chicas, perdónenme. Lo voy a volcar aquí, mejor. Es que si no se me va... se me va a salir todo, chicas. Perdónenme. Vamos a volcar aquí en este molde. Es que este de los bizcochos es para los bizcochos, no es para el pan de calatrava. No es para el pan de calatrava, chicas. Pues pasa que ahora el caramelo se ha quedado abajo, chicas. No pasa nada. Luego le ponemos el caramelo por encima cuando le damos la vuelta. Muy bien. Pues mirad. Ahora en esta fuente sí. La metemos en el horno. Hay que llevar cuidado. La bandeja está en el medio. Al baño maría, chicas. Está en el medio. Lleva agua, ¿eh? Bueno, pues ya lo dejaremos ahí. Al baño maría. Hasta que se haga, ¿eh? Y luego yo ya pues lo enseñaré cómo ha quedado, ¿eh? Cuando se enfríe todo, lo enseño, ¿vale? Yo creo que en una hora está. Bueno, chicas. El pan de calatrava le falta muy poquito, ¿eh? Le quedan 15 minutos, ¿eh? Bueno, pues mientras tanto vamos a hacer la comida del lunes. Mirad. Y tengo aquí para preparar un arroz con conejo. Pues tenemos las verduras. Mirad. Pimiento verde, alcachofas, judías y 5 o 6 ajitos enteros, ¿eh? Para ponérselos ahora después al conejo cuando se fría. Lo primero que vamos a hacer, mirad, aquí tengo el conejo. Es una bandeja de conejo. Tenemos alzachón de pelo. Y tenemos pimienta y sal también, aquí sal. Y lo primero que vamos a hacer es sofrir las verduras. Bueno, pues vamos a... En esta olla, como veáis aquí la olla, ¿veis bien? Vamos a sofrir aquí lo primero de todo las verduras. ¡Hola, Coco! ¿Qué ha venido mi Coco? Vamos a hacer aquí la tapadera. No se rompa, pues esta olla, la tapadera es muy fuerte. Medio básico de aceite, mirad. Así de aceite, más o menos, de oliva. Y ponemos ya el pimiento, ¿eh? El aceite tiene que estar frío, chicas, para poner el pimiento. Nunca poned el pimiento con el aceite ardiendo. Porque entonces se quema mucho el pimiento. Siempre ponedlo con el aceite frío. O ponemos los trozos de pimiento. Yo tenía aquí un pimiento verde. Y un pimiento de estos también. Hermoso. Lo voy a poner los dos. Bueno, vamos a frío primero el pimiento. Cuando tengamos el pimiento frito, vamos a poner la tapadera. Para que se vaya sufriendo el pimiento. Mientras se va sufriendo el pimiento, vamos a ponerle sal al conejo. Por los dos lados. Chica, lo he sacado esta mañana el conejo porque lo tenía congelado. Lleva su hígado. Y lo lleva todo. Es media bandeja de conejo, de escadona, ¿eh? Lleva su hígado y todo su patita. Ponemos su sal. Y ahora le vamos a poner un pimiento. Un poquito de pimienta. Así. También lleva tomate concentrado. Chicas, que no lo he sacado. Que lleva colorante también. Lleva perejil. Perejil también lleva. Voy a sacar el tomate concentrado. Lo tengo en el frigorífico. Lleva tomate de concentrado de este. Pero nada, la pica es de una cuchara, vamos, pequeña, ¿eh? No lleva mucho de tomate concentrado. Pues, chicas, yo creo que el pan de calatrama está ya, chicas. Lo voy a apagar. Y lo vamos a dejar ahí. A ver, así en el horno. Que se vaya enfriando. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a poner aquí. Que está ardiendo, ¿eh, chicas? Lo vamos a poner aquí encima. Y ya se va haciendo el pimiento, perdón. Aquí no se doblo. Vamos a sacar. Chicas, quema un montón. A ver si no me quemaron. Vamos a sacar el pimiento también. Que se llena más al piquel. Voy a sacar la vienda con el agua y con todo, chicas. ¡Juan, quítale ahí que te cremas! Lo vamos a cogerlo aquí mejor. Y lo vamos a poner aquí encima. Lo vamos a quitar. Lo vamos a poner aquí. Lo he puesto ahí fuera en el lavadero, chicas. Voy a limpiar un poquito el horno. Está mi cojo por ahí ladrando. Vamos a limpiar un poquito. Le sale la vallita. Ha caído un poquito de agua, chicas. Pero no pasa nada, ¿eh? Yo ya mañana lo limpio bien. Mirad. Mirad. Tenemos aquí. Chicas, que se tiene que ampliar. Aquí quema muchísimo, ¿eh? Mirad. Ya está hecho. Hay que esperar a que se enfríe para desmordarlo. Bueno, porque si no se rompe, chicas. Esperad un poco. Luego se desmolda. Ya me enseñaré cómo ha quedado, ¿eh? Mientras tanto se va aquí riendo el pimiento. ¿Cómo que haces? Sí que está mi coco para allá y para acá. A ver. Me damos la vuelta al pimiento ahora para el otro lado. Una vez que ya se ha quitado por el otro lado. Uy, es que salta, chicas. Se ha quitado también por el otro lado. Nos sacaremos. El rastal de huele muy bien. Ahora el pimiento me ha quedado bien, chicas. Vale, ahora le vamos a dar un poco más de caña. Un poco más de caña. Que se fía por el otro lado. Estos son todos los ingredientes que va a llevar el arroz. Es que esta es mi comida de mañana. Entonces me vais a ver cómo lo hago yo, el arroz conejo. Me lo voy a enseñar todos los pasos. Pero el arroz no se lo voy a poner porque el arroz se lo pondré mañana. Como comprenderéis, no voy a ponerle ahora el arroz. Porque si no mañana está malísimo, ¿eh? Entonces después os diré el segundo paso en la paella, lo que yo hago. ¿Eh? Y ya os enseñaré el segundo paso. Y ya solamente mañana lo único que tenéis que hacer es ponerle el arroz. Ya está. El arroz sabía hacerlo, ¿no? Aquí nosotras le damos al fuego rápido. Lo dejamos 10 minutos. Y los 10 minutos restantes le bajamos un poquito, pero no al mínimo. Se lo bajamos a medio, pero que no esté muy bajo. Que esté un poquito alto, ¿eh? Porque nos gusta el soparrán del arroz, que quede eso ahí en un bien tostadito. Y sale mejor, ¿eh? Y está más bueno. Luego, chicas, el azafrán este de pelo, ¿eh? Esto, si no tenéis de este, le podéis poner del otro de enebra. Yo le pongo un sobrecito de estos sobres, que vienen así, son de mercadona, ¿no? Lleva solo la cantidad de una cajita de esas de arroz y se le pone un sobre por comida. Y esto está buenísimo. Esto se lo pongo yo también cuando hago alegría, con cociajes. Le pongo también tomate concentrado y entonces le pongo también un sobrecito de esto. Y chicas, y está buenísima. Y su azahar y su pimentón, ¿eh? Y están las costillejas buenísimas. Bueno, pues autogiaré un estofado de costillejas, ¿eh? Para el martes. Y a veréis cómo lo hago. Y sale muy bueno también. Bueno, pues una vez le bajamos el fuego porque esto salta, ¿eh? Ya tenemos el pimiento frito. Lo vamos a retirar a un platito. Que huele muy bien, ¿eh, chicas? Lo retiramos aquí. ¡Uy! Es que salta, ¿eh, chicas? Bueno, pues ya está. Ya lo haja de alfobre. Pues ya lo tenemos frito. Lo vamos a retirar aquí. Aquí el platito. Aquí. Yo en mi canal tengo muchos arroces hechos, ¿sí? Tengo arroz de costillejas con magra. Pero el de conejo no lo tengo. Entonces les voy a enseñar cómo lo hago yo. Bueno. Ahora ponemos la siguiente perdida. Las azachofas. No hay que fríirlas, muchas, muchas chicas. Solamente aquí. Un par de huecas así. Las frías. Mira, por aquí se ha quedado un trocito de miento. Y los ajos los vamos a poner aquí con el conejo. Y los friiremos después. Bueno, pues le vamos a dar aquí un par de vueltas a esto. Le metemos un poco de caña a esto. Lo vamos a poner todo aquí porque ahora lo vamos a poner aquí a coste. Pues vamos a fríir un poquito la azachofa con la jupilla. Chica del arroz, triconejo y lleva azachofas. Si no queréis que se os ponga negro el arroz, le paséis un poquito de limón a las azachofas. Y sale muy rico. Bueno, pues sacaremos un poquito. Lo vamos a esperar que se sofría todo eso. Luego lo sacaremos. Luego lo sacaremos. El pan de cala traba está todavía caliente. Luego lo meteremos al frío. Lo vamos a dejar que se enfríe. Y ya una vez que esté frío, chicas, pues ya que una vez que esté frío le vamos a dar la vuelta. Lo que sí lo vamos a despegar es aquí así un poco de los bordes. Lo que se desprende mejor en caliente. Lo que no se puede hacer es colocarlo en caliente. Lo que se va a romper todo. Lo dejaremos así que se enfríe. Luego meteremos al frío una hora o así. Ya está despegado. Y los bordes. La caliente no se puede meter al frío, ¿eh? Hay que esperarse. Bueno. Aquí lo tenéis. Hay que esperarse que se enfríe así. Bueno, pues. Seguimos aquí las alfachojas. Las voy a sacar ya las alfachojas, chicas, porque me gusta que se me haga mucho. Porque luego puede ser que se teñiga la acecha, está haciendo. Pimienta aquí lo haré la acecha. Pimienta aquí yo la haré la pasta. Voy a sacar las las alfachojas, y las pulgadas. Chicas, cuando pongamos el conejo aquí, no hay que dorarlo, solamente sellarlo. Bueno, pues aquí tenemos ya las verduras, el pimiento listado ya, lo vamos a hacer, y ahora vamos a proceder a poner el conejo, con los ajos y con todo, chicos, si queréis ponerle el conejo y ponerle con el conejo, yo no le pongo, entonces ahora lo vamos a dejar que se haga como tanto, que se vaya sufriendo aquí con los masajitos, a todo lento, y le ponemos una tapa a ella, le bajaremos el fuego, así, medio alto, un poco muy bajo, así, y estoy viendo a ver si tengo perejil, perejil tengo aquí, pues ahora cuando eso le ponemos un poquito de perejil también al conejo, me gusta el perejil, así, con la mano, le ponemos un poquito, y le vamos dando la vuelta, así, y vamos a dejar que se haga bien por los dos lados, esto lo otro tiene que cocer, luego lo vamos a dejar cocer, para que se ponga abierto, me gusta ni maoya, si alguna no os gusta la cabeza, no ponedla, son gustos, bueno, pues aquí lo vamos a dejar, los trazos si son muy grandes, pues lo podéis poner más pequeño, así, podéis poner como queréis, bueno, pues sacamos, y vamos dejando ahí que se vaya haciendo, esto está todavía muy caliente, chicas, hay que esperar que se enfríe más, porque si no, cuando le demos la vuelta, se nos va a romper, yo lo voy a meter ya en el frigorífico, voy a dejar un poco más, y se enfríe, y ahora voy a meter el frigorífico, y está ya casi, un poco más pequeño, vean como se mueve, chicas, a ver si me va a dar aquí, esto es muy pequeño, esto es muy pequeño, vamos a ver, bueno, pues aquí va, uuuh, con el frigorífico, como salta el frigorífico, me pone el asustado, bueno, pues, le vamos dando vueltas, y se vaya haciendo, bien que está sellado, eh, chicas, lo ha quitado dorado, está bien, bueno, Lo vamos a cerrar un poco, que se lo voy haciendo un poquito más. Y ya cuando lo tengamos, le vamos a poner las verduras, le vamos a poner el agua, le vamos a poner el concentrado este de tomate. Y en esta paellera, mientras tanto, lo que vamos a hacer es sofrir un poco el azotón de pelo. Vamos a poner un poquito de aceite de este. Mirad, chicas, qué botellitas más graciosas. Vamos a poner un poco. Lo pondremos a calentar y pondremos un poco a sofrir el azotón de pelo. No mucho, chicas, porque si no se os quema, eh. Vamos a ver. Vamos a calentar el fuego. Ya está. Y echaremos el azotón de pelo. Un sobre. Y ya está. Si me gusta algo de las tijeras, pues no lo sale. Pondremos, mirad, el azotón de pelo, aquí. Nos cortaremos un poquito, aquí en el sartén, con este aceite, ya lo tenemos aquí reguladito, y mañana en este aceite, chicas, rebogaremos un vaso de arroz, y cuando esté cocido el conejo con las verduras y todo eso, le abogaremos a la pallera, pero cuando esté aquí el arroz es muy sofrito, ahora le apagamos el fuego, ya tenemos aquí el azahar de pelo, aquí los aditivos, aquí en este aceite rebogaremos el vasito de arroz, esto yo creo que ya está ahí ya, así, le va cogiendo perfecto y está bien, doradito, casi guiado, chicas. A mí me gusta que se duele un poquito, pero si no está dorado no pasa nada, eh. Los ajos, que estén doraditos. Bueno, pues mirad, aquí ya tenemos esto ya hecho, ahora le vamos a poner, si las colores, toda la verdura, mirad, aquí, le haremos un par de vueltas, le vamos a poner un vaso de arroz, le vamos a poner, a medio vaso de arroz de este le vamos a poner, tres, uno, dos, y tres vasos, eh. Ahora vamos a dejar, subimos el fuego, que esto hierva, un poquito, un poquito, pero le vamos a poner concentrado de tomate, chicas. Le vamos a poner concentrado de tomate. Lo tengo aquí. Le vamos a poner una mucharada así, de concentrado de tomate. Vamos aquí, ahí. Ahora le ponemos esto hierva. Si queréis ya le podéis poner la calzón también. Chicas, esto huele, no podéis imaginaros lo bien que huele, ¿sí? Y ahora todo esto lo vamos a dejar cocer hasta que el conejo esté tierno. Vamos a ponerle también el lanzafrán. Ya. Lo veremos. Muy bien. Y ahora vamos a dejarlo cocer veinte minutos. Si vemos que se ha consumido el agua, por añadir un vasito más, eh. Ahora vamos a añadir un vasito más. Bueno, pues ya está. Ahora dejamos esto así. Que siga su función. Esto está todavía valiente, chicas. Está todavía valiente. Bueno, pues ahora lo vamos a dejar que llegue a veinte minutos. Y ahora cuando esté, nos vemos. Mirad el pan de calatrava como ha salido. Aquí lo tenemos. Mirad. Qué hermoso, con doce huevos. Mirad. Eh, parece pastelería, eh, chicas. Mirad, no lo acerco. Mmm, qué rico. Da ganas de comerse un trocito. Lo voy a partir un trocito para que veáis cómo queda por dentro, eh. Lo voy a partir con esto. Para que veáis cómo queda por dentro. Un trocito solo. Mirad. Mirad, chicas. La magdalena como queda aquí, abajo. Mirad. Y el flan arriba. Así tiene que quedar. Mirad. Así es como se hace el verdadero pan de calatrava. Si queréis ponerle más magdalenas, le ponéis más. Mirad. Pero esto tiene una pinta deliciosa. Mirad, chicas. Bueno, pues si os ha gustado, le dais al like. Y mirad, aquí tengo también lo del arroz, que ya lo he dejado hace veinte minutos. Le he añadido un vasito. Le he añadido un vasico de agua más. Le podéis poner caldo de pollo. Yo le he puesto un avecren. Eh. Y le he añadido otro vaso más de agua porque el agua va reduciendo. Y se queda esto muy... Muy seco. Chicas, duele de maravilla. Miren. Mirad cómo queda. Eh. Ya mañana, cuando venga, pues sofriré el arroz aquí, que lo tengo aquí, aquí, con el flan de pelo. Sofriré aquí el arroz. Y cuando esto esté hirviendo, se lo abocaré a la paella. Con el arroz. Y nada, ahí ya sabéis cómo se hace el arroz. Eh. Bueno, pues ya está. Si os ha gustado, dadle al like, dadle a la campanita, suscribid a mi canal. Adiós y hasta la próxima.